Bien, queridos estudiantes, estamos entrando al tema de desigualdades, ¿ok? Entonces, miren, atiendan por favor. El signo, el signo, no lo voy a tomar en cuenta, ¿ya? Voy a trabajar como si fuera igual, ¿estamos de acuerdo? Voy a trabajar como si fuera igual. Hasta ahí, ¿alguna consultita? No hay, correcto. Ahora, entonces, como es igual, la regla se mantiene en las mismas, perfecto. Bueno, ¿se acuerdan la historia que les había hecho los esposos de pelea, se separan? Eso vamos a aplicar aquí, esa teoría, esa fórmula, ¿ok? Listo. A ver, entonces, va a ser así. Se separan estos amiguitos, aquí será 3x elevado al exponente 2, y aquí al costado se separa 1 elevado al exponente 2. Ahora, se preocupa acá y baja a poner orden, pues, ¿no? ¿Y qué hace? Los, los junta, ¿estamos de acuerdo? Listo. Ya está, ya apliqué la fórmula. Ahora, acá dice más 20. Ahora, esto se multiplica, hijito. A ver, 9 por x es 9x, y se suman los exponentes fantasmitas, 9x cuadrado. ¡Hachá, profesor! Ahora, entonces, multiplica 2 por 9, 18. Correcto, 18x. Ahora, le toca multiplicar a 1, a menos 1. Ya, 9 ya multiplicó. ¿Ok? Listo. Ahora multiplicamos, menos 1. Menos 1 por x, menos 1x. Correcto, profesor. Ahora, aquí. Menos por más, menos. 1 por 2, 2. Hasta ahí. ¿Alguna consulta, niños? ¿Todo está claro o Movistar? Claro. Ahora, aquí el exponente, hijitos, comparte a cada uno. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, aquí va a ser 3 al exponente 2. 3. Será 3 por 3, 9x al cuadrado. Aquí se multiplican los números. 2 por 3, 6 por 1, 6x. ¡Hachá! 1 al cuadrado es 1, más 20. Ten en cuenta que seguimos por estrategia como si fuera menos. ¿Ok? Aquí empezamos a trabajar, queridos niños. Vamos aquí. Signos diferentes, los números se restan. Correcto. Quedando el que predomina más. Ya, profesor. Perfecto. Ahora, aquí continuamos. Mira, fíjate. 9x al cuadrado. Aquí hay una cosa interesante. Que los números, vamos a trabajar aquí. Signos iguales se suman. 21, los dos son signos positivos. ¿Ok? Mantenemos por estrategia igual. Aquí sigue menos. 9x al cuadrado, más 17x, menos 2. Ya. Retomamos la atención, amigos. A ver. Ahora, esta letra x, que son mayoría, llaman como las sirenas a este 6. Entonces, si le llaman, aquí va a quedar 17x, y el menos 6x va a pasar como sumando. Entonces, va a ser más 6. Ah, ya, qué facilito, profesor. Listo. Entonces, acá le dicen, queremos jugar solo letras. Tú quieres número, ándate para allá. Lo votan al pobre menos 2. Y menos 2 pasa resentido, pero cambiando de signo. Más 2, pasa sumando. Acá queda, entonces, 23. ¿Y qué pasa aquí? 17 más 6. 23. 23. Ya. A ver, a ver, a ver. El 23 al pasar a dividir. 1. 1. Ya. Ahora, escúcheme, por favor, queridos niños. Aquí vuelvo. Aquí vuelvo. Ahora sí, pero voy a colocar el que lo había obviado, ¿no? Vamos, atentos aquí, amiguitos. Atentos, por favor. ¿A quién le había obviado? A menor igual. Correcto. Menor igual. A ese le había obviado. ¿Estamos bien, hijitos? Ahora, a ver, aquí en la pizarrita le voy a explicar. Ya. Entonces, el conjunto solución va a ser así, ¿ya? En el cuaderno, hijito. Por este signo menor igual, es cerrado. Y cerrado desde más 1 hasta el infinito. Infinito positivo. Y el infinito siempre es abierto. Esa es la respuesta. ¿Ok? Listo. Ya. A ver, escuchen, por favor, queridos niños. Aquí ya vamos a ir avanzando. Escúchame, ¿ah? Tenga en cuenta que por estrategia lo vamos a ver como si fuera igual. ¿Estamos bien? Sí. Este 5 va a pasar al otro lado. ¿Cómo? Piensa bien, campeón. Sí. Restando. Restando, hijito. ¿Y cuánto sería? 2. Ya. Ahí va a quedar 2. X. Ya. Por estrategia seguimos usando igual. Este 10 va a pasar al otro lado. ¿Cómo? Sumando. Sumando. Muy bien. Entonces, ¿a qué te va a quedar aquí? 2X igual a menos 8. 2X igual a menos 8. ¿Eso se puede dividir? Sí. Ya. Entonces, ¿cuánto te va a salir? Menos 4. Menos 4. Correcto, campeón. Entonces, vuelvo a traer este signo que es así. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? Sí. Ya. Correcto. Vamos con el otro. Hay dos aquí. Vamos con el otro. Perfecto, campeón. Bueno, el 3 pasa a multiplicar aquí. ¿Estamos bien? Ya. 8X más 1. Lo que estoy... Por estrategia, ya hemos dicho, esto se coloca como igual. Ya. 3X más 21. Correcto. Ya. Ahora, esto viene aquí a restar. ¿Cuánto queda? 5X. El 1 pasa restando. ¿Cuánto? 20. Pasa a dividir el 5. 4. Ya. Ahora sí tomamos en cuenta ahí. ¿Ya? Ahora, un ratito, tesorito. Quiero ver qué alternativas hay. Un ratito, campeón. No te emociones. Quiero ver las alternativas. Ya. Una de ellas está de alternativa. Vamos a ver. Ya. A ver. Vamos con estrategia. Empezamos a interpretar, hijitos. Menos 4. Ahí lo ves en la recta numérica. Ya. A ver. ¿Qué dice? ¿Son mayores o menores de menos 4? Acá. ¿X es mayor o menor que menos 4? Ya. Entonces, si es mayor... A ver, voy a venir acá. Voy a venir acá. Mira. Está hablando de menos 4, ¿ah? Bien. Ahí está diciendo, mira. X es mayor que menos 4. Entonces, los mayores de menos 4, ¿quiénes son? Menos 3. Menos 3. Menos 2. Ya. Menos 3. Entonces, punti, coma, se va al infinito positivo. Se va al infinito positivo. ¿Hay infinito negativo también? Por supuesto. Por supuesto. Hay infinito negativo también. Está bien. El infinito siempre está bien. Ya. Esa es la primera respuesta. ¿Estamos bien? Ya. La segunda. Vamos, muchachos. Entonces, aquí voy a poner lo siguiente. Sí. Ya. Anda nomás, vuelve rapidito. No demores. Anda nomás. Ya. Entonces, aquí expresándolo va a ser así. abierto en menos 3, punti, coma, infinito positivo, abierto. Ya. Vamos a este otro. Ubica 4. Ubica 4. A ver. Vamos a ir acá, ¿ya? Más 4. Ya. Ubica más 4. Que está aquí. ¿Estamos bien? Ya. Ahí está más 4. La respuesta dice. Así, ya. Ubica más 4. ¿Ya lo tienes? Ya. Ahora, ¿qué te está diciendo? Menor. Aquí sí es menor. ¿Quién será? Este, 3, 2, 1. La. Sinito negativo. Ahora, aquí van a tomar en cuenta, sí. El infinito siempre es abierto. Infinito negativo hasta 3, ¿ah? 3 por esto abierto. Esa también es la respuesta, ¿ya? Listo. A ver, vamos a ver las alternativas. ¿Cuál de ellos está? Dime, dime. 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 Hijitos, un favor. Está bien resuelto. Lo voy a chequear las alternativas, ¿ya? Parece que han fallado las alternativas, ¿ya? O sea, en ambos casos, si tú evaluas, sale lo mismo, pero al revés. No sé si me están captando la idea. A ver, a ver, a ver. Claro, mira, a ver. Aquí empieza en menos, se va a 3. ¿Está bien? Aquí empieza en menos 3, se va a más. Entonces, si se hace, Quito, si se hace en matemática lo siguiente. Se puede, se puede unir estos dos dibujos en uno solo, y la respuesta te saldría en uno solo uniendo así. Abierto menos 3. Y abierto 3. Entonces, esto debe estar en las alternativas, esto sí debe estar en las alternativas. Ya, entonces, agrégale en tu boletín, agrégale, agrégale, por favor. Yo lo voy a revisar bien, ¿ya? Ahorita si me entretengo, nos vamos a retrasar, ¿ya? Listo. Dime. Ya, hijito, vuelve rápido. Ya, entonces aquí voy a expresar también para la grabación. Entonces, sería infinito negativo a 3 abierto. A 3 abierto. Uniendo, uniendo estos dos, sería así. Abierto menos 3. Y 3 abierto. Ya, esta es la respuesta. Bien. Ahora, y enrol, si hubiera acá, si estuviera acá, este y enrol, menor o igual, menor o igual, ahí sí saldría con 4. Ahí sería cerrado, ¿no? Cerrado menos 4, y 4 cerrado. Eso sí creo ahí, ¿no? Error de tipeo, quiero suponer. Ya, listo. Avanzamos, ¿estamos bien? Avanzamos, ya. Listo, listo. Ahora sí. Vamos al 3. Vamos al ejercicio 3. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Todo Movistar? Ah, ya. Acá es con dibujitos. Chévere. Ya. Atento, por favor, hijitos. Vamos a la 3. Observen. Aquí vamos a hacer con un gráfico. ¿Por qué gráfico, profesor? Porque está hablando de intervalos. ¿Dónde, papito? Este, no, no, no. Este en conjunto se hemos tocado, se han olvidado. Este es intersección. Donde se cruzan los elementos. Claro. Voltea su unión. Y ahí, hijita, vuelve rápido. No demores, por favor. Ya. Intersección es donde se cruzan los conjuntos. Por ejemplo, a ver, este... No sé quién está volteando ahí. Vamos, vamos, Yasmín. Aquí estamos. Vamos a atender. Ya. A ver, hijitos. Voy a graficar. Voy a graficar esto de aquí. Ya ustedes saben interpretar, ¿ah? Ya. A ver. El conjunto A es de menos doce. Lo voy a colocar. A ver, a cero por aquí, ¿ah? Más o menos menos doce. Lo voy a colocar aquí. ¿Estamos bien? Y nueve lo voy a... Ando nomás, vuelve rápido. No me demores. Nueve lo voy a colocar ahí. Y ahora, dibujando, dibujando, hijito lindo, todo esto de aquí vendría a ser el conjunto A. Atentos, por favor. Todo eso que estoy pintando viene a ser el conjunto A. Correcto. Ya. Ahora, ten en cuenta que aquí levanto la paletita y si es cerrado, aquí pinto. Correcto. Levanto la paletita y si es cerrado, también pinto. Acabo de pintar de azul el conjunto A. Ahora voy a pintar de otro color el conjunto B. ¿Estamos bien, amiguitos? Correcto. Ya. Vamos por aquí. En menos cuatro. A ver, vamos a ver. Menos cuatro más o menos está por aquí. Correcto. Once ya más o menos está por aquí. Levanto el gráfico ahí. ¿Ve? ¿Estamos bien, amiguitos? Correcto. Pintamos también. Pintamos también. Entonces, lo que estoy pintando sería el conjunto B. Correcto. Ahí lo tenemos. Ya. Ahora, para los inteligentes entendedores. Yigrol, un favorijito. Deja pensar a tus compañeros. A ver. Habíamos indicado que intersección es donde se cruzan los conjuntos. ¿Ok? ¿En qué sector, en qué áreas se están cruzando? En la A y la B. En esta partecita se están cruzando los conjuntos. ¿Ve? ¿Estamos bien o no? Ya. Esa es la intersección. Acá me he olvidado. Levanto la paletita en cuatro y es abierto. No lo pinto. Aquí. En once. Levanto la paletita también abierto. Ya. Ahora, ¿cómo lo expreso a espijitos? Entonces, hay intersección desde menos cuatro hasta más nueve. Ya. Ahora, mira la paletita como es pintado. Esto es cerrado. Mira la paletita como no está pintado. Esto es abierto. Abierto. ¿Ya? A ver. ¿Cómo está en sus alternativas? Qué raro. No creo antes. Son los intervalos. Hay el número de valores. Ay, ay, ay. Pero acá nos pide el número. O sea, el número. ¿Cuántos valores hay desde menos cuatro hasta más nueve? Te está pidiendo la cantidad de números. Ya. ¿Cómo encuentran? Ya. Podría ser. Dime, Inroll. Un ratito, un ratito. Inroll. Dime, Inroll. Ya. Los números entre los dos conjuntos, los que están ahí en el medio, esos números más ya. Es una respuesta que crees. Claro, claro. Ya. A ver, hijitos. Ya. La estrategia más fácil es, claro, restar. Restar, ¿ya? Y acá nos ayuda porque son signos diferentes. Entonces, si tú restas nueve menos cuatro, ¿qué tienes? Cinco. Cinco. Ya. Entonces, esa es la cantidad de números que hay aquí. Y lo vamos a verificar. A ver, ¿ya? Vamos a ver. Aquí sería menos tres, menos dos. Ah, ya. Creo que hay más. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí. Ahorita campeón. Ahorita no va. Ya sé en qué cometió. Ya. Uno, dos. Ahorita no va. Ahorita, ahorita. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sabes lo que aquí he fallado? Escúchame. Voy a restar. Escúchame, hijito. Voy a restar nueve con menos. Menos cuatro. Voy a restar, ¿sí o no? Aquí, ¿ve? Aquí. Esto, cuando hago signos, ¿qué pasa? Se suman. Se convierten más. Entonces, si yo sumo. Ok. Trece. Trece. Ya. Entonces, ahí deben estar los trece. Vamos a contar, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ya. Ahora, hay que restarle uno. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Se acuerdan que cuando cuentan los dedos, los diez dedos, lo hacen al revés, te sale once, ¿se acuerdan o no? Ese jueguito de los dedos. Ya. Por eso, a esta resta de números, en la recta numérica, siempre se le resta uno y sale doce, ¿ya? La de fuete doce. Sale diez. Doce, sale un poquito, dos, ya. Marca, 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 marca. Ahora sí. Queridos niños, aquí hay denominadores. Muchos le tienen temor, miedo a los denominadores, pero este es súper mega archifácil. La idea es que los denominadores tengan el mismo valor. Aquí también hay un fantasmita uno. Ya. Ahora, ¿cómo hago para que estos dos tengan el mismo valor? Yo expliqué. Vamos, ¿te acuerdas cómo hago para que aquí abajo los dos números sean lo mismo? Perfecto, ya. Entonces, mira, vamos a trabajar. Voy a multiplicar 22 por 13. Ya, 2 por 13, ya. No interrumpas, chiquito. 2 por 3, 6. 1 por 2, 1 por 2. 6, 8, 286. Eso debe estar aquí, 286. Aquí también, 200. Y aquí también, 286. Ya. Anda, huele rápido. Ya. A ver. ¿Qué significa, queridos niños? Atiena, por favor. Ey. Aquí, ¿qué número multiplicado por 22 me va a dar 286? Es el 13. ¿Correcto, profesor? ¿Qué número? ¿Qué número? 22. ¿Qué número? 286. Que huele para que vayas, que huele para que vayas. Ya. Ahora, entonces, este 13 se debe multiplicar aquí, a Ambrosios. Entonces, aquí te va a salir 13x menos 13 por 13, que es 169. ¡Ah! Le gané a InRoll. Le gané a InRoll. ¡Wow! 22. Multiplica por x. 22. X. Hay un mal. Ey, ey, ey. Cuidado aquí, no estoy jugando, ah. Ahora acá. Multiplico 22 por 22. Ahí sí me va. No, ahí sí no lo sabo. A ver, cierto. 104. Ya. Vamos a verificar, ah. 184. Ah, no. 488, creo. Ah, 484. 484, hijito. Casi me gana. Listo. Ahí lo tenemos. Ya. Ahora, cuando ya todos de abajito son iguales los denominadores, ¿qué se hace? Se eliminan, se mueren. Ya. Si se elimina, voy a copiar lo que ha quedado. Atento, por favor. Mira, aquí ha quedado. 3x menos 169 más 22x menos 484. Menor que... Profesor, pregunta. Una respuesta. ¿Eso se tendría que multiplicar por dos? Claro. Aquí lo que dice un compañero. Ya. ¿Ah? A propósito, he hecho para ver quién me corrige. Ya. Si no se va. Ya. A ver. Entonces, lo que ha dicho, lo que ha dicho, chiquito. Dos por cuatro. Cien ochenta y seis. A ver, si me ganas. ¿Cuáles son los que me ganas? A ver, ah. Los ocho. Ah, no. Aquí. Dos por ocho, diez. Dos por seis, doce. Llevo uno. Dice, diecisiete. Llevo uno. ¿Está bien? Ya. ¿Qué tal no? Ya. A ver. A ver, hijitos. Ahora hay que trabajar aquí. Las letras. TreceX más veintidós X. Vamos, vamos. Treinta y cinco. Treinta y cinco X. Ahora sí. Estás recuperando tu kit. Acá, como son signos iguales, se va a sumar. A ver, nueve más cuatro, trece. Llevo uno. Quince. Llevo uno. Seis. Seiscientos cincuenta y tres. Verifícalo, Jim Rolf. No, estoy sumando. Cientos sesenta y nueve más cuatrocientos ochenta y cuatro. Ya. Ahora, bien, campeón. El seiscientos cincuenta y tres, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿Estás sumando? Sumando, sumando, sumando. Ya. Entonces, aquí sumando. Tenemos lo siguiente. Sumamos. Cuidado, cuidado ahí. No se me distraigan. Tres más dos, cinco. Muy bien, campeón. Ya me ganó. Mil doscientos veinticinco. Pero voy a verificarlo de todas maneras, ¿ya? Siete. Doce, llevo uno. Está muy bien. Ya. Y el treinta y cinco, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Aquí te quiero ver. Te quiero ver. A ver, gana, Jim Rolf. Él es Francesco, dice. Ya. A ver, batalla. Vamos, vamos. Todos, pues, divida, divida. Vamos, vamos. Ya. En doce, en su cerebro está en chica. Ahora sí, anda igual de rápidita. Treinta y cinco. Ya. A ver. Mirando, mirando. Pregunta, mirando las alternativas. ¿Qué nos queda? Claro. Acá sí. Acá sí hay alternativas. Ya. Determina el mayor valor entero. El mayor valor entero es treinta y cinco. Ahora sí, ya estaba dudando de las alternativas. Estaba ya queriendo quemar el boletín. Ya. ¿Está bien? Está bien. Ya. A ver, fíjate aquí. Mira. Esto vamos a resolver con un dibujito. Mira, mira. Ya, un favorcito. Por favor. Voy a dibujar dieciséis. Más o menos está aquí. Y el infinito positivo más o menos está aquí. Ok. A ver, a ver. Amiguito, atiende. Siéntate bien, este. Ya. ¿Quién está ahí que se mueve duro? Mi amigo. Ya, amigo. Ahorita te mando afuera para quedar con directora. Por favor. Devuélvele a Isaac su juguetito. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver al cine. Atienda aquí. Mira, dice intervalo abierto dieciséis hasta el infinito abierto. Ya. Ya. Y todo esto corresponde al conjunto A. Todo eso corresponde al conjunto A. Ya no hay más. Ahora, escúchame. Aquí, ten cuidado. Esta comita, esta comita, en conjunto se llama complemento. Ya. Pero llevándolo al castellano, el complemento es todo lo que está afuera. Ahora, todo lo que está afuera, ese es complemento. Entonces, por ejemplo, nuestro complemento de nuestro salón sería el tercer grado, sería el segundo grado, primer grado, todos los demás grados. Ya. Esos serían nuestros complementos. Entonces, complemento es todos los que están afuera. ¿Estamos bien? Ya. A ver. Aquí, hijito lindo. ¿Quiénes estarían aquí afuera? A ver. A los números negativos. El infinito negativo, ya. Pero sería, desde el infinito negativo, que sería, este, abierto, hasta el número quince. El número quince. Oh, cierto. No mancho. Que sería también abierto. Aquí también, amigo asesino. Lo que estaría afuera es, aquí sí hay un detalle interesante. A ver, esto es cuestión de locos. Cosa de locos. Ah, de mi. ¿Qué estaría afuera? El infinito positivo. ¿Por qué? Porque el infinito positivo no tiene fin. Ese es eterno. Yo creo que esto lo ha creado Dios. No tiene fin. Es eterno. Vive para siempre. Sí. Así. Ya. Entonces, si tú lo juntas, estos dos, ¿qué te puede salir? Y a ver si estamos aquí. Una respuesta. Ya. Clarín, tú sí sabes. Mejor sería copiar lo que... Clarín, tú sí sabes. Oye, este... Oye, me estás haciendo pensar acá, hijito, ¿ah? Mira. Vamos, eh. Vamos a forzarlo, ¿ya? Que sea dieciséis aquí. Para que después nos digan, no hay alternativa, ¿ya? Ya. Entonces, la alternativa es lo mismo. ¿Cuál? Menos infinito. Hasta dieciséis abierto. ¿Ya? Marca tu alternativa. Copia, por favorcito. Vamos a ver, niños, por favor. Atienda. Mira. Mira, aquí te está diciendo que X está desde menos siete. Hasta menos tres. Eso te está diciendo, ¿ya? El menos siete por esto de aquí es abierto. Y por esto sería cerrado. ¿Está muy bien? Cicatriz, cicatriz. Ya. Entonces, aquí voy a colocar la respuesta. A será igual a menos siete abierto. Y menos tres cerrado. Okidoki. Ahora, estos signos también son de abierto. Entonces, lo voy a colocar aquí al costadito, ¿ya? B va a ser abierto en menos tres. Y abierto en cuatro. ¡Acha, profesor! Ahora, aquí, X son mayores que cuatro. Entonces, lo voy a representar de esta manera. Los mayores de cuatro, ¿quiénes son? ¡Claro! ¡Claro! Muy bien, Jim Rolf. Infinito positivo. El infinito siempre es abierto. Y el cuatro también es abierto aquí. Ya. Ahora, esto lo voy a llevar al lenguaje de conjuntos. Voy a hacer la unión A con B. Voy a unir A con B. Si tú unes, mira, si aquí unimos A con B, sería desde menos siete. Siete, desde menos siete hasta cuatro. Esa es la unión. Esa es la unión. ¿Ya? Ahora, aquí, el complemento de C. O sea, todo lo que está afuera de C. Entonces, lo que está afuera de C es el infinito negativo. Pero, ¿qué cosa de locos? Al infinito positivo. ¿Qué cosa de locos? Ya, aquí me estoy parteando. El infinito negativo, pero acá termina en tres. Ah, en cuatro termina, en la C. Casi, casi me emociono. Ya. El cuatro es abierto, el infinito es abierto, negativo. Ya. Ahora, queridos nininiños. No te molesto. Voy a ver las alternativas, pues. Si no, me van a pegar acá los chamos. Ah, ya. Junta los intervalos. Ya me di cuenta. Ya. A ver, genios. Juntando los intervalos. Aquí tiene el valor de menos siete abierto. Y aquí tiene el valor de cuatro abierto. Esa es la respuesta. ¿Esto hay alternativas? Cicatriz. Marca la alternativa correcta. Vamos. Aquí te están diciendo, mira, querido muchacho. X es mayor de dos. ¿Ok? Ya. Si X es mayor de dos. ¿Qué números son de X? Vamos, vamos, hijitos. ¿Qué números serían de X? Mayor de dos. Tres, 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 tres. Entonces, mira, escúchame. Este es súper, mega, archifácil. Se toma en cuenta, escúchame, ah, el que tiene mayor exponente. ¿Quién es? El nueve. Entonces, tomas en cuenta solamente su valor numérico, que es nueve. Ahora, por este, vamos a ver, un ratito. Quiero ver, sí, cicatriz, cicatriz. Está bien. Nueve. Ahora, tomas el mayor valor. Escúchame, por favor. El mayor valor que cumple esta condición, ¿cuál es? Eh, hijito, el mayor valor que cumple esta condición, ¿cuál es? No, esta condición estoy diciendo. Esto, el mayor valor que cumple esta condición. No. O mayores de dos, ¿quiénes son? El mayor. Tres, pues, ¿ya? Ya, ahora, 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 papá, ya. Ahora esto lo junto como intervalo. Empiezo en tres y me voy hasta nueve. Y los dos son cerrados, cerrados, ¿ya? En el boletín están tomando en cuenta los otros signos cerrados. Tres y nueve. Así, ¿ve? Ahí está. Sigue la respuesta. Ya, no quiero ese chiste. Casi te hago broma, pero no. Esto es fácil, ¿ah? Indica el menor valor que toma la expresión. Ya. Ahora, aquí, escúchame. Trabajando en estos dos, en este intervalo, ¿cuál es el menor? Dos. Dos. Por estrategia, hijitos, vamos a reemplazar este valor de cinco acá. Voy a reemplazar. Ya, un ratito, ahí, amigo. Amigo, deja de jugar, hijita. Ahora, reemplazando aquí va a ser cinco más dos y abajo va a ser cinco menos uno. Mira, resuelve. Cinco más dos. Resuelve. Te dije que lo iba a acabar en un minuto, ¿ve? Esa es la respuesta. Ya. Copia, hijito.